de la cual nuestro equipo de periodistas le ha dado el seguimiento respectivo. Un ataque armado deja como saldo una persona fallecida. Para conocer más detalles, vamos a trasladarnos con nuestro compañero Marvin García, porque él se ha movilizado directamente hacia el lugar de los hechos. Ahí está la motocicleta en la que se conducía. Marvin, adelante, buen día. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos, televidentes, información que tenemos, los bomberos municipales fueron alertados al barrio San Antonio de la zona seis capitalina, donde se reporta el asesinato de una persona de varios disparos, que se trata de un conductor de motocicleta. Está con nosotros Gerardo Martínez, para que nos pueda indicar y ampliar sobre esta información. Gerardo. Así es, precisamente, es un motociclista. Sobre la 24 avenida y 15 calle A, se registra este ataque armado, que pues lamentablemente deja como saldo este hombre fallecido. Bomberos municipales acudimos hasta este lugar y al llegar, pues, se evaluaron signos vitales, confirmando que lamentablemente este ya no contaba con los mismos, presentaba varios impactos de bala en el tórax, abdomen y extremidades inferiores. Este hombre no ha sido identificado, se le estiman entre 25 a 30 años de edad, viste un pantalón y playera de color negros, tenis de color azul, una chumpa verde, así como también una mochila, de la cual se desconoce el contenido, y pues queda al lado de una motocicleta, en la cual, pues, aparentemente se conducía esta de color azul. Ninguna persona se ha, pues, presentado a este lugar a dar versión de lo sucedido, o por lo menos dar algo de información con respecto a datos personales de esta persona. ¿Sólo él viajaba, Gerardo, en la motocicleta? Al momento de llegar, es la única persona que nosotros localizamos, no había ninguna otra persona alrededor, hay varios curiosos, pero pues todos se han alejado y pues negado a brindar algún tipo de información. Muchas gracias, ya escucharon ustedes a los bomberos municipales en torno a esta emergencia que se está dando extraoficialmente, ya se ha dado a conocer algunos datos preliminares de que esta persona se trate de trabajador de un carwash que está muy cerca acá en este sector, es la única versión que se ha dado por parte de personas quienes han llegado hasta este lugar, no se ha identificado como tal como lo dijo Gerardo Martínez, y está a la espera del Ministerio Público para que pueda arribar ya la Policía Nacional Civil ha acordonado el área y solo agentes paramédicos se encuentran acá en la escena del crimen, donde los policías también ya han cuantificado los cascabillos que han quedado del arma que le quitaron la vida a estas personas. Otro de los datos que se han dado a conocer es que aparentemente dos sujetos desconocidos a bordo de otra motocicleta fueron los que le dispararon a esta persona cuando él salía de este cajón donde fue asesinado de varios disparos. Es la información que yo tengo a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Muy bien Marvin, gracias por la información, ya nos estábamos acostumbrando a que el estado de calamidad y el toque de queda no nos dejaban personas fallecidas, no veíamos a menudo este tipo de escenarios, pero ya estamos prácticamente volviendo a ver estos escenarios de personas fallecidas por arma de fuego, personas fallecidas por arma blanca o también en accidentes de tránsito porque exceden los límites de velocidad. Son algunos de los sucesos que se han registrado en las últimas horas. Los bomberos municipales son los que están atendiendo esta emergencia, están resguardando el área, la Policía Nacional Civil ha acordonado la misma, están a la espera entonces del Ministerio Público para que puedan recabar todas las pruebas correspondientes y dar con los responsables, pero sobre todo esclarecer este crimen, por qué lo hicieron.